Bienvenidos una vez más a la central de noticias y hueveo denominada la capital de los cimientos yo soy el profe yo don station fan show y estos son los titulares diputado hugo gutiérrez barba negra ataca de nuevo comisión de hacienda del senado aprobó ley migratoria a evo viejo pasto tierno bolivia investiga romance de evo morales con una menor de edad miel gibson cuando la creatividad te puede meter en problemas casos similares humillación del bayern a barcelona rey caído rey puesto todo esto y mucho más en donde en la capital de los cimientos excelente muchacho cómo está don station bien pues aquí en confinamiento aún esperando que la comuna salga de cuarentena vamos que queda poco queda poco aquí bien esperando que mi conuna salga de cuarentena parece que vamos a ser lo último parece que vamos a ser lo último pero feliz me llegó el 10% déjale excelente oiga muchachos para el día de hoy les quiero contar que nos acompaña alguien muy especial así quien sí cómo se llama este hueón con ustedes don paco cómo están muchachos gracias por la invitación hoy la presentación muy especial no sé ya me siento honrado que me hayan invitado a esta edición del programa programa número 25 ya ya más que mayoría de las disculpen lo que escuchan claro no como a don evo pero eso ya lo vamos a tocar en un ratito más oiga poner en contexto que don paco es dueño de la radio .feme.cl donde nosotros estamos saliendo los días el lunes a las 10 de la noche y con repetición los domingos también a las 10 de la noche ya después en el segundo bloque vamos a entrar un poquito más en detalle en eso efectivamente sí y aquí en más tenemos que saludar a nuestro pensador por supuesto que es arrolandino y ptv la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales de cine premium deportes adultos y más contenido bb más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de 3 horas si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas directamente al whatsapp de rolandino más 569 78 69 08 12 repito más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión excelente grande roland bravo híjole oigan queridos contertulios que tengo entendido que barba negra atacó de nuevo y no solamente en el cuento sino que la vida real quién es barba negra nuestro querido y amado diputado de la república electo por el pueblo para el pueblo y con el pueblo ya se imaginarán quién es don huyito don huyito hugo gutiérrez resulta que lo fueron a fiscalizar los marinos en iquique ah era ese güey entonces le dicen ese mismo güey así el que andaba con pantalón de buzo ahí y él va y se baja así como todo prepotente y dice mira yo soy el salvoconducto así así mismo les dijo yo soy el salvoconducto en persona yo soy el salvoconducto no tienen por qué fiscalizarme mi sola cara es un permiso yo te fiscalizo a usted yo tengo el poder para fiscalizar y usted también puede fiscalizarme a mí y nos fiscalizamos todos así le dijo claro yo no entendí lo que quiso decir en eso cuando dijo yo lo fiscalizo a usted usted me fiscaliza a mí y nos fiscalizamos todos y yo lo acuso usted me acusa es como el kiko con el chavo era como la pinta tú la lleváis no mira yo creo que eso fue directamente una amenaza fue una amenaza así brutal porque qué es lo que dice huyito le dice a la persona que lo está fiscalizando ok si usted me va a fiscalizar ni un problema fiscalízame pero yo lo fiscalizo a usted usted me tiene que dar su nombre y yo después aviso que usted me está fiscalizando o sea yo a usted después lo sapeo y a usted lo dan de baja ah taiconesa taiconesa claro así como el carabinero que se le ocurrió pasarle un parte a guido gerardi pobre pobre porque casi no lo dan de baja o no me acordaba don Paco no lo sabe ella guido gerardi iba raudamente hacia hacia el congreso por la ruta 68 y no sé si usted sabe pero en la altura de casa blanca hay un juez particularmente quisquilloso que ese loco te pasa ahí un poquito de la velocidad y te pasa multa el tiro y están los carabineros ahí fiscalizando entonces hacen parar el auto del honorable y el otro le dice vos no sabéis nada quién soy yo vos no sabéis nada así habla guido gerardi y al final le termina diciendo ya usted me tiene que dar el nombre de su nombre el carabinero va le da el nombre ni un problema y al final terminan amonestando al carabinero por detener al honorable por así decirlo porque lo que ya como hagan va a 60 por la carretera y que quizás quiere ir al baño entonces ese tipo de amenaza capaz pero podría haber parado ahí en la orillita es que los honorables quizás no somos como el resto de los mortales que vamos a la orilla del camino y ahí hacemos la rapidín claro ellos no tenían necesidades claro ellos no tienen necesidades exactamente entonces al final Hugo Gutiérrez termina prácticamente no amenazando si frontalmente pero si haciéndole entre comillas entender de que si se meten con él ellos van a tener problemas y ojo que ni siquiera los marinos lo trataron mal porque le devuelven su carnet y le dice continúe no fiscalizaron a la familia que está adentro porque si bien él puede tener salvoconducto por ser diputado de la república ¿y qué hacía con la familia? pongo que eso según él estaba llevando donación a una hallazcomunia puede que sea verdad puede que no da lo mismo pero la familia de él no está como decirlo no está con con salvoconducto para andar por cualquier lado bueno eso eso parece que el profe es la polémica que aparentemente la familia andaba con ningún papelito que acredite que tenía permiso para estar en la calle pero si yo soy diputado entonces ¿qué le va a pasar a usted? parece que la olla comuna era especial porque estaba en el mall sí no no creo que era una olla comuna una casa en la playa creo que traía un costillar dos kilos de asado carnicero un par de longas en una casa en la playa su tabla de su tabla de body arriba la tabla de body muy esencial para la gente pobre ¿sabes cuál es el drama de todo esto? no es que ni siquiera Hugo Gutiérrez va y dice oye ya puta disculpen fue un acto prepotente de mi parte no debería haber hecho esto no él va y dice ¿y quién le pasó a este video a Cast? ¿y por qué ocurre esto? ¿y por qué hay una filtración? y tratan como buenos comunistas de cambiar el foco de la discusión la culpa no era de él de ser prepotente no la culpa ahora de la marina porque filtró el video y cuando murió Catrillanca ¿se acuerdan que ellos mismos dijeron oye ¿y por qué carabinero no estaba con las cámaras y todo funcionando? queremos ver qué pasó y ahora que vemos qué pasó no les gusta ¿cómo es la cuestión? porque son comunistas ¿por qué no es Catrillanca? ¿quién es Catrillanca? no sé fue el que murió atacado por la espalda supuestamente porque le cae el balazo atrás ¿el señor Barbaneira no le gustan los videos? ¿no se le gusta salir en la tele? no, si el loco quiere robar pantalla como sea pero es que no le gusta salir de esa forma en la tele exacto no le gusta que no cuestionan ahora, él dijo que los marinos hace rato que lo estaban persiguiendo y lo estaban hostigando por así decirlo y que por eso él reaccionó así claro la derecha la derecha no, no, no importante culiado oigan es que en verdad mira hasta el alcalde hasta la epidemia perdón se refirió se refirió a él pero él en tu caso dijo algo que es aceptable él dice es así y no acepto abusos de nadie da lo mismo la militancia de nadie porque alguien lo increpó dijo ahora te quedes callado mira que alguien de tu partido se mandó un cagazo y él dice no la cagó el mismo el mismo lo termina reconociendo toma recordemos también que recordemos también que Barba Negra aparte de toda la polémica del video tiene una acusación constitucional pendiente esta acusación debió haber tenido su resolución creo que ayer o antes de ayer 14 o 15 de agosto pero se aplazó hasta el día 4 de septiembre porque puede que haya una destitución de este caballero en su puesto en el senado lo veo difícil la verdad no oye pero espérate leí un tweet por ahí y corrija si me equivoco que él estaba feliz con esta postergación del 4 de septiembre porque en esa fecha se celebra además el cumpleaños si no me equivoco de un gran corregionario de él que es el gran salvador de Chile no es el cumpleaños no es el es cuando asume ah ya es cuando asume el día 4 de septiembre si es cuando asume que ellos lo celebran no si el gran salvador de Chile si no porque ya te dio una pista con el nombre no salvo a nadie Allende dije que era correle corregionario también algo así claro compañero miren simplemente no pero ahora tendría que ser compañero bien ahora es compañero compañero Julio miren simplemente la voy a dejar boteando pero les voy a leer el artículo 5 de la constitución para no dan la lata con lo de lenoa dice menos mal la soberanía reside esencialmente en la nación su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece ningún sector del pueblo ni individuo alguno nótese bien en ese reglón ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es deber del órgano del estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes por lo tanto esta persona se está atribuyendo soberanía que no le corresponde por eso es que lo quieren destituir me parece pero que se está pasando por buena parte del artículo 5 de la constitución pero lo personal yo creo que no le va a pasar absolutamente nada no escuché toma ¿cómo? no caché no sé qué dijo el station ah disculpe yo creo que lo personal no le va a pasar absolutamente nada no lo van a destituir todo esto va a ser un ton un show al final y va a quedar todo en nada ok mira pero lo último que se asuste un poquito yo dije de constitución para adelante no puse atención ya lo que pasa lo que pasa es que él se está tratando de atribuir la soberanía ¿cómo se está tratando de atribuir soberanía? cuando él dice que él fiscaliza a la armada en ninguna parte dice que un un diputado de la república un senador ni siquiera el presidente bueno el presidente por ser el el comandante jefe del ejército de la fuerza de la fuerza pero ni un diputado ni un senador ni un diputado ni un senador tiene ningún poder sobre ni carabineros ni los militares ni gendarmes ni la pd ni ninguna de esas cuestiones entonces él está diciendo yo te lo fiscalizo está otorgando para sí mismo el poder de soberanía cosa que no le corresponde pero como bien dice Station esto va a pasar y ahí va a quedar oye ¿sabes qué? yo les quiero comentar una cosa que ya está pasando hace rato y sobre todo con los zurdos no es que escriban con la mano izquierda pero la falta de la autoridad es notable ¿se acuerdan cuando hay el otro barbón que es más jovencito de la nueva camada Gabriel Boric asusaba a los carabineros cuando estaban ahí en el protegiendo o dando en protesta y ahí ya estaban creando y con esto los segundos están creando una falta de respeto a la autoridad oye entonces dice si un honorable de mi país lo hace ¿por qué yo no pues lodo? así es como aprendieron claro a menos que uno quiera terminar bañado en cerveza pero sí así es como van aprendiendo las nuevas generaciones pues con este tipo de honorables que tenemos en nuestra en nuestro congreso el problema es que ya mira ni siquiera yo creo que es tanto por los honorables esto va parte por el ministerio del interior ministerio de defensa y presidente de la república que le quitaron todo el poder a la fuerza armada la fuerza armada ahora tiene que estar ahí pilita aguantando que los locos le escupan que le griten tonteras para ver si hay algún mechita corta que pegue un palazo oiga muchachos y hablando de honorables para pasar ya al siguiente tema tenemos que la aprobación de la ley migratoria que acaban de aprobar nuestro honorable valga la redundancia la cual dice cualquier extranjero que esté de forma ilegal en Chile va a tener 90 días para poder regularizar su situación ya sea que haya pasado por pasos habilitados o bien pasos no habilitados y hay otra indicación que también está por aprobarse que dice que cualquier extranjero que venga de turismo a Chile va a poder solicitar una visa de oportunidad laboral oye pero y a quien más van a traer se están acabando todos los recursos naturales ya no quedan palomas hay pocos perros vagos ya ni ya ni las lauchas quieren aparecer que más quieren que más quieren oye ahora vamos por la caviota que más quieren estos culiados mira yo sé que en el sur hay una placa de lobos marinos pero están protegidos están protegidos así que no que más nos queda que más nos queda no bueno se estima que con esta nueva ley entre más de medio millón de de ilustres ciudadanos seres de luz que van a venir a enriquecer y aportar a la cultura nacional pero espectacular si hay tantos trabajos que sobran en este país espectacular tu encuentro si además de profesores oye cuántos profesores necesitamos que aporte a la educación sobre todo sobre todo Victoria claro mira aquí yo tengo del portal pura noticia y el portal pura noticia puta que entrega linda la bajada de la noticia propiamente tal mira dice la comisión de hacienda del senado aprobó en particular y despachó a sala el proyecto sobre migración y extranjería que apunta a crear un cuerpo jurídico moderno en materia migratoria acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile el texto legal apunta a potenciar las ventajas que representa para el país la migración internacional sobre la base de principios como la igualdad de trato y no discriminación hacia los migrantes y por la otra que fortalezca el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior asimismo busca modernizar la norma migratoria vigente orientándola hacia un modelo de migración segura ordenada y regular puta que suena bonito así puta que lindo que vengan nomás bueno si lo pintáis así suena maravilloso cacha después dice una bajada mucho regular nomás dice el senador Pizarro dijo lo siguiente ello permite que quienes hoy están obligados a mentir en la frontera diciendo que son turistas cuando en realidad vienen por trabajo puedan transparentar su motivo de viaje lo que proporcionará información certera tan necesaria para la creación de políticas públicas de esta materia puta que suena bonito voy a hacer que yo quiero que se apruebe ya esto yo no entiendo por qué disculpe Paco yo no entiendo por qué no dicen la verdad porque al final también están por aprobar una ley paralela en donde dice que los extranjeros residentes en Chile o que estén de forma legal van a poder votar en el plebiscito del apruebo o rechazo y obviamente esto se junta con la nueva ley de migración que quieren aprobar ahora pronto para traer yo creo más gente a votar es simplemente eso que en el fondo van a decir miren la derecha no los quiere nosotros los queremos bienvenido hermanos latinoamericanos voten por mí exacto ahora yo creo que hay un drama más grande ahí que este mismo bajada de prensa está incurriendo por qué alguien viene directamente a mentir a Chile o sea dicen ya esta ley busca que la gente no mienta sino que venga a decir ahí que vengo por pega y qué tanto no estoy ni ahí yo no vengo turista vengo a trabajar acá al país ¿tienes visa? no, no tengo visa y qué tanto me acojo una visa temporaria 90 días y me tenés que aceptar nomás claro entonces me tenés que aceptar nomás no te queda otra me tenés que aceptar pero por qué bueno, por qué es para que nuestros amigos extranjeros es para que nuestros amigos extranjeros cuando pasen la aduana nos digan no, es que vengo a ver un hermano es que tengo un primo acá tengo una prima no, me viene a ver la vengo a ver no, cuando traigan esos encargos que traen de allá de afuera unas bolas blancas una hueá así parece que son de arroz no sé esos encargos digan no, yo vengo a trabajar ahora honesto honesto el hueón y viene a trabajar honesto y le demos la visa ojo y hacer políticas públicas entonces digamos ah, mijito usted viene a trabajar ya, entreguémosle una casita por mientras encuentra pega y está y démosle platita para que se pueda mantener en un par de meses o sea sería lo ideal, ¿cierto? por supuesto y si tiene hijos metámoslo al jardín primero que a los hijos de los chiles también, sí perdón que lo interrumpa muchachos así como ustedes mismos están diciendo entre líneas o sea más vale ser extranjero en Chile porque hacían a tener casita eh casalacuna para los niños colegio, educación y más encima pega y los chilenos mirando por la ventana ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿qué carajo? ¿de los extranjeros? ¿qué? huevaina te salió igual toda la razón don Paco toda la razón don Paco sí, toda la razón efectivamente ya lo he dicho y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero la verdad muchachos miren para ser bien franco yo en los personas no tengo nada contra la inmigración y nada contra los extranjeros pero sí ya cuando un país se satura cuando un país es pobre y no tiene que ofrecerle a los extranjeros y los políticos permiten que las puertas se abran sin ninguna mayor restricción sin ninguna mayor razón y no se cuida primero a la gente que vive en el país es una cuestión súper inconsecuente digamos y tonta hacer este tipo de leyes mira yo tengo una teoría hasta más extremista incluso muy extremista la teoría dice lo siguiente cuando a un pueblo le está empezando a ir bien como por ejemplo le estaba yendo a Chile que éramos el mejor alumno de Latinoamérica y todo el mundo quería venir para acá porque había plata y toda esa cuestión esto no le conviene a la izquierda radical por lo tanto va a tratar de hacer todo lo posible y lo imposible de bajarnos la calidad de vida a todos para que todos seamos iguales en la miseria y así ellos pueden asegurar sus cargos y sus votos y hacerse millonarios con el aparato público es una teoría la dejo ahí la dejo ahí oye se van a venir de todos lados yo creo Argentina de todos lados y en Argentina se vendrá Evo o no porque Evo se fue de México a Argentina creo que está viviendo allá ahora lo echarán de allá o sea si querrá venir a vivir Chile con esta nueva ley ¿qué le pasó a Evo? no creo bueno es que no te podés llamar Evo o sea la mina de este buen se llamaba Adana capaz no podés ir ¿cómo te llamas Evo? o a lo mejor tenía su Adán me la dejan votando y yo que tuve tanta amiga venezolana no pero no me metí en ese tema el puticulo no cuenta no hablas del puticulo no cuenta sí pues estamos honestos pero algún nombre extraño a ver algún nombre extraño así por nombre Francisco claro a ver es que la tengo invitada en un par de programas más hablando de una doctora venezolana que tiene un nombre que dentro de todo es pronunciable pero los venezolanos en realidad en general tienen hay pocos que tienen nombres cristianos a mí me ha llamado siempre les digo oye que ustedes sacaron los nombres las rifas ¿qué onda? así y agarraron el último número porque realmente no sé de dónde sacan los nombres por ejemplo no, no, no voy a decir porque va a invitar y va a estar escuchando este programa el lunes porque lo va a escuchar entonces no voy a decir su nombre yo tengo una compañera que se llama pero Paco Paco si ya supo quién es porque ya le echaste al agua dijiste que iba a ir a invitar al programa el día jueves weón corta esto edítalo edítalo ella es una doctora que no voy a decir que está en el consultorio si no, esa persona no le interesa di el nombre di el nombre que es pronunciable por lo menos pero es raro el nombre no, pero mira, yo conocía Betcrete Bet365 pero Ali Bet es una mezcla entre Alicia y Elizabeth yo creo que la mamá se llama Alicia y la abuelita él y apuesta y quedó ese nombre y hay unos nombres olvídate weón ni a un hacker se le ocurría ese nombre weón Alibet ni a un hacker un saludo a la amiga Alibet sí, para nosotros trae el nombre a lo mejor para la tribu caribe tiene algún otro sentido un Peres claro un Juan para allá es demasiado normal y común el nombre pero sí claro, como Juan para allá son anormales los nombres Pedro Francisco Javier que son nombres más fome son más cristianos pero a ellos les gusta oye, yo tengo amigos, por ejemplo que ya estoy acostumbrado un nombre que se llama Ebert Ebert como Ebert siempre Ebert con la T y hay unas y hay unas dedicaciones que en el club donde donde yo hago deporte que es el mismo pero con H Herbert no, ya no Herbert no, ya 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 y los nombres que son de rifa yo te digo son de rifa yo creo que hay otro parecido con ese hay otro parecido con ese ¿cuál? Elbert Elbert Galarga Elbert sí, Elbert Galarga sí, yo conozco yo conozco varios Elbert sobre todo que salen en la tele de Elbert de apellido Galarga 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 un saludo a toda la familia Galarga Galarga que aparece en los canales de Ronaldinho y PTV claro Ronaldinho y PTV saludos a Elbert volvamos volvamos a nuestro a nuestro querido llamado expresidente del país vecino ¿ustedes saben qué fue lo que le pasó a don Evito? yo sé yo sé yo sé ¿qué le pasó? si quiere le doy el contexto a la noticia o lo quiere comentar usted don profe no dele no más este chila apágale mire le voy a leer un poquito acá en el portal El Informador ya referente a la noticia del gran Evo Morales que dice que tiene al menos cinco investigaciones abiertas ya por romances y ahora tiene una investigación abierta por un romance con una menor de edad ¿ya? se dice que se dice que esta idilio empezó cuando la niña tenía 14 años actualmente tendría 19 y y un colador ¿ah? pobrecita era así acá la niña ¿cierto? no era mongólica también tenía un nombre extraño se llamaba Noemi sí sí la niña de verdad se llamaba Noemi Meneses y la verdad es que hay muchas evidencias del caso ¿ya? aparte del video que la niña publicó que es de un aniversario supuestamente que cumplía con el mandatario exmandatario de Bolivia que le mandó a él por el quinto aniversario de la mitad entre comillas hay también muchos mensajes por WhatsApp llamadas hay alrededor de 384 llamadas perdidas de Evo Morales a Noemi al teléfono ¿ya? es el hueón caliente es el hueón caliente y también hay boletos aéreos que incluyen a la joven para viajes a México y Argentina en donde este mandatario ya habría estado una vez que dejó el país Don Station tengo una consulta ¿pesaba más de 30 kilos ella? sí sonreía en la fila leía el recorrido todo tenía gusto a leche que me dio ah ya ¿no? 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 ¿cruzaba la calle sola? sí ¿no había comido el panaredo? porque yo creo que Evo al igual que cualquier persona de Bolivia tiene derecho a amar no tiene derecho a amar usted es diabólico Don Paco ahora mi pregunta es mi pregunta es ¿quién en su sano juicio se va a comer a esa hueá? ella ¿pero es qué? ¿a la Noemí o a Evo? o sea primero quiero ver a la mina tal como es es como el Evo con teta hay una cosa cierta en la vida no hay hombre feo hay hombre pobre con billetera chica exactamente y no hay mujer fea hay piscolas suaves y hay piscolas suaves claro no, pero eso es para las minas ¡ay! machito opresor ¡ay! capital de los simios el último producto va a progresar lo que también tenemos muchachos es Miel en Miel Gibson ¡ay! ¡cuánta creatividad! ¡ay! ¡ay! la cagó los gallos de Miel Gibson mira debo decirlo un aplauso un aplauso son tendencia mundial cabrón tendencia mundial el New York Times le hace un reportaje o sea hace un pequeño reportaje sobre lo que habla la cadena Reuter Miel Gibson vendedora de miel chilena en difícil situación con actor de corazón valiente va a titular el New York Times y titular o sea como corresponden también está en The Himalayan Times para que vean un diario de la India también está en el portal de Francia 24 News también con una foto de corazón valiente en el comercio de Perú Miel Gibson profesora chilena en problemas por usar imagen de actor de corazón valiente en O Tempo de Portugal también aparece la noticia en la BBC News también así que esta profesora del sur de Chile está famosa yo creo que nunca se imaginó cuando dijo mijito acá qué podemos hacer estamos en pandemia no estamos ganando hagamos miel con la hijita ya pues abuelita hagamos mielcita listo y qué le ponemos inventaron quizás cuántos nombres y pronto a uno de los niños se le hubiera ocurrido abuelita Miel Gibson po claro bonita el de la película el de la película ese mismo pues y se va a pegar vamos a vender harto oye ¿quién nos va a conocer con eso? con esto voy a vender un poquito jamás se imaginó que iba a llegar esta cuestión a la noticia mundial y menos a la oído del actor aunque yo no sé si es del actor o aquí unos aquí unos abogados pillos chilenos quisieron hacer hacer los vídeos y lo contactaron yo no sé ustedes seguramente saben la historia de fondo no lo que pasó fue que a ella después de haber creado esta miel y haberle puesto la cara de Miel Gibson en corazón valiente a su etiqueta se contactaron los abogados de creo que el buffet de abogados de Miel Gibson o de la película a ellos no tengo claro y le enviaron una advertencia a esta señora vía correo que más que nada genérica estas advertencias se la mandan a quien ocupa digamos alguna imagen con derechos y cosas así para que desistiera de seguir usando la imagen porque si no obviamente después venían consecuencias ya digamos más legales y notaban un poco más su profe incluso decía lo siguiente deje de utilizar la imagen de Miel Gibson porque si no tendrá problemas legales o si no va a amanecer con una cabeza de caballo en la cama a ese nivel oigan pero disculpen yo tengo acá que estoy viendo se dice que esto no es original de una chilena sino que lo habría copiado de algunas ideas extranjeras existe por lo que se ve en fotos en redes sociales en Twitter en Facebook o también una Miel por ejemplo en Brasil también en Francia habría una que también tienen se llama Miel Gibson algunas no usan la cara de Miel Gibson pero si tienen el nombre ah ya no era tan original entonces la verdad que no lo sé no sé si es una idea original en Gibson hay muchos perdón mira yo tengo aquí casos de de lugares que no son Miel pero si son lugares que aprovecharon bien su nombre como para pegar así como para darle algo que hacen los juegos de palabras por ejemplo claro tengo un hotel y un motel que se llama Rapid Inn ya así como para pegarse un Rapid Inn ajá Rapid Inn es que yo no soy de Rapid Inn entonces no me convenía tengo por ejemplo un pastelito que se llama Elvis Cocho que tierno ahí sale con el peinado de Elvis claro que tierno existe también el Yellow Submarine Yellow Submarine una bolsita de dos kilos we are living the Yellow Submarine está re bueno está re bueno ese una frutería que se llama John Lemon que tierno también tengo también un lugar una quesería que se llama quesería de mí sin ti sin ti el ingenio también pero eso no ocupa nombres de famosos yo tengo una profe una lavandería que si bien hace un juego de palabras porque se llama la lavandería Clean is Good Clean is Good ya por ahí te creo también ahí también te apareció viste Indiana Jones hay una panadería que se llama Jurassic Pan Jurassic Pan yo tengo otra panadería yo tengo otra panadería que se llama Bread Pit está buena también esa Bread Pit y una carnicería para que los auditores entiendan sí bueno internacional y una carnicería que se llama Paul McCartney también está buena esa Paul McCartney yo tengo un gimnasio que se llama Jim Morrison buena también hay muchos nombres ingeniosos para los emprendimientos tengo unos que son egipcios antiguos que se llama Tután Jamón Tután Jamón y hay un hay un hay un hay un carrito también donde venden completo entonces se llama Dalai Lomo Dalai Lomo ah ese es muy bueno aquí en Bustamante Bustamante casi esquina Rancagua por ahí buen dato se mandó no lo recomiendo porque no es auspiciador pero cuando vayan a conocerlo póngase Dalai Lomo póngase sí claro tengo otro que se llama Barber Streisand una barbería ajá y hay otro hay otro también que es chistoso se llama Cantina Turner Cantina Turner está muy buena está muy buena esa sí hay otro que tengo uno que tiene el nombre de una película ¿cuál? ¿cuál? La birra es bella en vez de la birra la birra es bella ya estáis inventando profe ya a esta altura esa buena te la creo y la birra y la birra es buena a todo esto y es bella también es buena sí tengo uno que se llama Dolce y Banana Almacén ah bueno bueno oiga y yo les voy a dar el último porque ya nos vamos a una pausita hay una cantina también es un bar se llama el Bar Cinso haciendo adopción al Bar Cinso ¿existe en varios lados del mundo todo esto? sí 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 existen varios lados el Bar Cinso Red Hot Chili Fletes buena sandalias Chan Clon Van Damme no ya está inventando el profe tenés razón profe sí no ya está borracho era verdad no se hizo la verdad hombre la birra es bella es verdad es verdad no le creía al culero sí para qué ver oiga chiquillos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a tener a Don Paco explicándonos y contándonos un poquito sobre la radio así que vamos a una pausita chao chao así que ya volvemos con más de Capital de los Simios la capital de los Simios quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone tablet PC Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812 más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La capital de los simios Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios con Paco efectivamente con nuestro amigo Paco parece que parece que lo estaban precisando nuestro amigo Paco en este momento lo están apretando lo están apretando la venezolana vino a cobrar No me coida que yo detrás del micrófono soy un poco tímido ¿Has seguido Paco? Sí, claro y sobre todo cuando estoy en este caso estoy invitado y más encima entrevistado me cuesta me cuesta le soy sincero me cuesta me cuesta eso yo soy más de estar detrás del micrófono siendo el moderador No se ponga nervioso que aquí nadie lo va a mirar No, nadie Oiga Don Paco y entrando en materia bueno queremos saber un poquito más de su historia la historia con la radio ¿Cómo nace .feme.cl? Bueno radio por la cual hoy día nos están escuchando este grato programa ya hace un par de semanas atrás los lunes a las 22 horas y también repetición los domingos a las 22 A ver este ¿Cómo nace? Voy a retomar un poco antes un poco la historia de Paco en torno a la música A ver esto contaba del año 1915 ah no nunca tanto 16 yo siempre yo siempre hubo un tema con la radio a mí siempre me gustó la radio la conocí un poco por mi abuela cuando yo tenía unos 7 años atrás cuando los programas esos que ustedes no nacían todavía de Julio Videl y los programas cuando la radio era era bastante intensa en este país la cooperativa con sus noticias es la única radio que que da noticias fideigna en su momento y yo de pronto curuceando el diario escuché una radio una radio que a mí me me llenó durante mucho tiempo que fue el radio concierto que fue ustedes sabrán la radio ícono durante los 70 80 y parte de los 90 ahí de hecho fue la cuna de mucha gente que hoy día hace radio de muchos voces de muchos directores de radio incluso y yo crecí con esa radio con la voz de Julián García Reyes que para mí es un mentor y tuve la oportunidad en los veranos de trabajar en la radio cuando la radio concierto hacía su montaje en Reñaca yo ahí conocía a la gente en la radio concierto y hoy día puedo decir que el ex director de la radio concierto de esa época es un amigo mío y que de vez en cuando nos contactamos y hacemos esos recuerdos y conocí a ese grupo humano que hizo yo creo que hizo esa magia de hacer una radio que duró durante 20 y tantos años ya no la cabeza no me da a esta altura de mi edad bueno y se nació la radio concierto como tal a fines de los 99 y varios quedamos como huérfanos la radio hizo unos cambios la radio difusión hizo unos cambios en los 90 ustedes saben pero quedó huérfano mucha gente de escuchar una radio como la radio concierto con ese estilo entonces yo siempre me quedé con el bichito de hacer radio yo entré a estudiar ingeniería después gracias a mi polón lo estudié ingeniería y pude sacar la carrera si no todavía estaría estudiando seguramente y tirando piedras de algo hay que vivir claro estaría ahí en la claro estaría en la federación de estudiantes en la universidad de santiago donde yo egresé bueno pero siempre el bicho de la radio bueno de hecho en la federación de estudiantes yo entré a la federación de estudiantes de la universidad de santiago porque fui director de la radio se creó una radio para estudiantes y quien era el hueón que más jugaba con la radio en esa época el señor yo entonces siempre me picó el bicho de la radio pero nunca trabajé formalmente salvo en los veranos como decía en la radio de concierto una vez sí dos profes perdón pero una pregunta ahí se ocupaba la banda 94.5 para la radio no había un tiempo que hubo dos radios le llamamos la radio grande que es la que todavía conocemos que es la radio de la universidad de santiago la 94.5 que transmitía AM que no sé si tienes esa frecuencia todavía había tecnología en esos años sí había tecnología y estaba la radio de los estudiantes había un sector que era el patio de los naranjos donde estaba había un pequeño estudio y ahí estaba la radio yo fui el director de esa radio y así yo llegué a la federación de estudiantes era un bicho raro en la federación de estudiantes de la universidad de santiago ustedes comprenderán me imagino entonces duró poco ese proyecto porque la federación de estudiantes quiso hacerse parte más fusida de esa radio a la cual yo hice un paso al costado también me salía de federación y al final esa radio habrá durado dos años máximo una cosa así bueno cuento corto yo crecí qué sé yo me titulé de ingeniero civil industrial seguía con el tema de la radio yo puse música cuando estaba en el colegio también puse música en la universidad animada a algunos eventos hice eventos con Willy Saur que ustedes no creen en la universidad de santiago si exactamente no es de cartón había una competencia había una competencia entre los locutores porque Willy Saur estudió ingeniería comercial y yo estudié ingeniería civil industrial entonces había competencia bueno ustedes saben quién es más famoso obviamente yo por supuesto claro obvio bueno pasaban los años como decía me casé pero echaba de menos mi radio concierto que se fue en los 90 mientras yo estaba en la universidad se fue degradando cambió un poco la radio de telefonía las radios gruesas y pausadas de Julián García Reyes impuestas cambiaron por una radio más juveniles nacieron lo que llamamos a la más rato la radio rock and pop que fue un quiebre en la radiodifusión en los 90 en Chile pero yo fui uno de los huérfanos de la radio concierto que terminó en el año 99 y hice las primeras como pruebas del streaming de internet recién estaba naciendo a fines de los 2000 y yo ponía puntualmente mientras era papá que se yo mis primeros hijos ponía música por internet yo aquí lo quiero rebatir porque Varadit dijo que en el 73 partió el internet ¿se acuerdan? sí de eso dicen en sus libros que Allende tenía una supercomputadora que viajaba en el futuro claro exacto no sé si bueno yo leí los libros de Varadit quizás no era Pentium ni era era Rogelium yo creo Rogelium Rogelium 4 Rogelium 4 continúe por favor no pago un aporte de mierda bueno entonces bueno yo siempre fui un devorador de música siempre me ha gustado escuchar música y ella la devoradora ella la gozó y hasta el día de hoy devoró pero no música la traerradio ella la devora Penélope la come a M me siguen molestando me llevo la pelota para la casa y los corto en lunes la caníbal de la M acuérdese que estás con el dueño de la radio entonces estamos con el jefe pero tú sabés que somos simio entonces bueno entonces para revertir un poco a nivel comercial y a nivel de empresa la internet llegó a Chile por ahí por el 98 por el 99 yo tuve la oportunidad cuando estaba estudiando el posgrado en ingeniería que fue justo después que estudié en ingeniería llegaron los primeros computadores que fueron la base de la internet en el año 96 97 para un poco rebatir a Varadit y las páginas web no eran como las que conocemos hoy día eran unas cosas pero era más bien como era como una matrix yo algo así me acuerdo si algo así como en la jauría y se hacía solamente en computadores no había lo que hablamos los computadores portátiles ni menos los notebooks en el año 96 bueno y para hacer el cuento corto yo viudo de la radio concierto la génesis hace mucho tiempo que andaba con el bichito de escuchar radio porque realmente entre el 97 que ahí cambió y fue el inicio de la muerte de la radio concierto como la tradicional que se conoció la de Julián García Rey y diría yo hasta que empecé con este proyecto punto FM por ahí por el año 2005 yo buscaba radio algo que me llegara a sonar algo parecido y no existía volvió un proyecto de radio concierto que es como la que conocemos hoy día que fue comprada por Hero American el año creo que 2000 2001 por ahí y ahí se 88.5 exactamente la voz de los 80 y empezó un proyecto que hay un muy buen podcast por ahí que hicieron por los 45 años muy bueno de Francisco Tapia Robles que ojalá lo tengamos en punto FM en algún momento una primicia que bueno iré por ahí se viene se viene se viene espoileando espoileando hombre humilde pero mejor no decir los milagros ni los santos no claro si ya bueno y ya casado con dos hijos y ya con una internet que ya dejó de ser de teléfono empezaban las primeras comunicaciones por por banda ancha ya se acabaron los pititos se desacuerdan de los pititos se acuerdan que uno se conectaba y decía oye no me conecto ahora no bueno full cero y ahí con las primeras intervenciones de la banda ancha experimenté con lo que se llamaba el showcast que era el primer streaming que se podía hacer y ahí hice las primeras experimentos con punto FM y yo diría que el 2005 ya estaba funcionando mitad digital mitad con no digamos no mitad diría un 80% disco yo tengo una colección de unos 10.000 discos compactos los vinilos los vendí en su momento cuando ponía música y los vendí entrando a la universidad feria del disco con una alparagata bueno claro oye pero si yo yo me conocía a toda la gente de la feria del disco porque pedía disco antes obtener música primero era caro dos era muy difícil conseguir el disco tenías que importarlo entonces ya me conocían todas las disquerías como el hueón quinchada buscando el que pedía fiado el que pedía fiado gracias a dios gracias a dios nunca tuve la oportunidad nunca se me ocurrió pero tenía que gastarme las luquitas los primeros sueldos me acuerdo cuando no estaba casado me gastaba gran parte del sueldo comprando discos así de huevonera yo te hubiera sabido que después venía la cosa digital puta no hubiera pero bueno ahí estaban los 10.000 discos yo al principio gastaba después de la oficina ponía disco en disco compacto y algo digital cosa que la radio en el fondo ustedes comprenderán que funcionaba después de la oficina y después un poco que había que dedicarse a los niños entonces la otra la bruja decía ay la mamadera los pañales y el huevo poniendo disco entonces me quería matar ¿quién te mandó? claro exactamente y después en el 2006 cuando nos fuimos a vivir a una casa en Peñalolén descubrí por casualidad un programa de automatización de radio que es el que ocupo hasta el día de hoy que obviamente ha ido evolucionando y ahí empecé a digitalizar todos mis discos compactos entonces todo eso es como 10.000 discos que tengo los pasé al formato que se había creado años antes que era el MP3 y todos esos quedaron y están hasta el día de hoy en disco duro y con este programa de automatización se fue formando .fm y desde el 2006 yo diría que funciona 24 horas al día la radio en la cual ustedes aparecen los lunes a las 22 horas una radio que durante todo este tiempo lo único que ha hecho es fomentar y difundir música de los clásicos desde algunos de los 60 70 empezando fuerte 80 90 hasta el día de hoy una consulta ¿por qué surge la necesidad de tener una segunda señal o la señal 2 en este caso? ah que buena pregunta hay una pregunta que es antes de esa ¿por qué se llama .fm? ¿por qué se llama .fm? mira y se me había olvidado en el relato bueno .fm como yo le decía yo fui un huérfano en la radio concierto y fue como decir oye ¿cuál es mi idea? ¿cómo se escucharía hoy día la radio concierto? estamos hablando del 2006 y ¿cómo hubiera evolucionado solamente teniendo buena música hasta el día de hoy? una de las cosas virtudes que tiene .fm que tiene clásicos tiene cosas nuevas que van saliendo no si se fijan no 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 experimentado con música urbana sino básicamente rock pop música electrónica ¿perdón? más te vale por eso como dice hoy día amamos la música y amamos la buena música la música que venía de esa radio de los 80 de esa radio concierto y .fm se llama así porque a ver primero se llamó en los primeros experimentos se llamó máxima venía de concierto la máxima no sé si se acuerda medio nombre pero me acordé de hay vida en la galaxia radio galaxia chulaxia por ahí decía oye carnal la chucha en este programa bueno ustedes ya saben no lo voy a decir al aire pero aquí se me va a caer la vida no se te cayó todo ya pues bueno y en principio .fm se llamaba máxima fm pero vino un tipo desde san bernardo que tenía una radio que se llamaba máxima fm y dijo oye no esa radio es mía buen loco o sea es que corta el nombre o si no te voy a denunciarte con los abogados puta iniciando este bonito proyecto hay que cagar entonces ustedes que nombre lo que nombre lo pongo bueno yo muy enamorado de esa época claro radio gibson punto fm radio gibson yo me acuerdo y ahora me viene el flashback me acuerdo estaba yo en la casa estaba transmitiendo con un nombre de una radio que no tenía nombre en ese momento y y que nombre le pongo bueno yo enamorado en ese momento mi ex señora le decían punto porque era chiquitita entonces bueno en honor a mi señora punto fm así se así por eso nació ahora respondiendo la pregunta del profe porque la segunda señal también nace por mi ex señora porque ella decía hoy en la oficina sabéis que yo escucho tu radio pero muy tiene mucho de todo mucho rock no es para oficina y le creé una radio más easy más calmada más que se pueda escuchar en la oficina para que la weana no llegara al borotar imagínate la mina amor me trajiste tu chocolate amor bájame el cielo no amor te hago una radio cacha cacha el nivel romanticismo no no puedes competir toma tengo una radio para ti toma para que escuches toma voy a voy a pescar esta parte y la se la voy a mandar a mi ex señora para que de una vez por todos los valores después de 18 años pasado pero tenés que editar justo la parte que dijiste recién no sin duda lo que hace el hombre romántica lo que hace el hombre por sexo bueno esa es un poco la historia de punto FM que primero se llamó máxima en su oportunidad se me había olvidado y y para terminar este año junto a un amigo músico compositor chileno Tito Troncoso que es el de Morandé con compañía el música Tito ese mismo creamos una radio que ahí está también que es la tercera señal que nació este año que es Punto Jazz igual con la marca se llama Punto Jazz que es una radio igual que las anteriores que sus hermanas pero netamente para la difusión 24 horas al día de la música jazz nacional extranjera y todos sus derivados o sea netamente en ese en esa radio tiráis como 3 o 4 canciones al día y eso que trabaja Tito todo el día componiendo música jazz para que ponerla en la radio bueno yo me acuerdo que una vez fui al al festival de días de Providencia y están los locos tocando y dicen ya ahora la última canción y tocaron media hora igual la raja no hay problema pero todo así como la última canción y todo no no que tocaron media hora los tienen que dejar así como a palo bueno esperemos que esa radio la nueva radio la hermana chica en algún momento esté presente en esos festivales de jazz y difunda más la cultura del jazz pero así lanzó Punto FM y ahora este conglomerado de radio de radio online encalzado por Punto FM que ya lleva 14 15 años sonando buen tiempo excelente buen tiempo buen tiempo con alta paciencia y ahora en esta última etapa con con la pandemia se me ocurrió la idea yo en realidad yo le dedico algo de tiempo a la radio dado lo que yo me dedico a otra cosa digamos pero siempre no la ha dejado de lado y siempre alimentándola con buena música y nuevas tendencias pero faltaba un poco más dedicarle a la radio dedicarle a programas dedicarle a hacerle un fashion emergency digamos de ahí surgió que estuvieran ustedes de ahí surgió que tenga yo los programas los jueves a las 22 horas que se llama De Todo Un Poco algunas sorpresas irán cayendo seguramente a lo largo de los meses ahí también empezar a hacer un nuevo logo porque me criticaron algunos viejos estandartes de las radios y dicen oye el logo es parecido al de la radio concierto claro porque si es en honor a él está inspirado está inspirado entonces vendrá quizás una página web pero todo esto que se ha construido toda esta radio que está hace 15 años sonando ha sido hecho por este pechito he tenido muy pocas colaboraciones a lo largo de la historia ah y hablando de la historia cuando vivía en Peñalolén por 3 años fue radio comunitaria y salió por el aire pero fue una radio comunitaria en proyecto como se dice está no decir pirata porque suena feo como decir pirata no 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 hay un 106.9 de Peñalolén pero hay un estatuto para las radios comunitarias lo único que tú tienes que tener es que no puede haber publicidad pagada puede haber canje pero no publicidad pagada y puede funcionar perfectamente con un radio de 6 kilómetros así que sí pero hay que pagar no sería pirata hay que pagar un piso como de de como 6 palos nomás es un detalle una cuenta acá en este caso lo paga la municipalidad anecdótico anecdótico por ejemplo cuando estaba en Peñalolén yo tenía un estudio un estudio que hoy día ya no existe porque como me juide la casa ahí está la lavadora un estudio con micrófono no hay un estudio muy bonito muy de radio tuvo que no era conocido en esa época jepe de entrevistado tuvo Manuel García y muchos no digo muchos algunos cantantes que participaban en un pub que ahora se llama el Cagüín en Peñalolén pero todo eso terminó porque un día me dijeron ¿y por qué tenés tanta gente que viene para acá a la casa? no, no es una casa no una radio oiga don Paco ya si hablaba su ex señora como Pinochet es que espérate si fue Manuel García y jepe ya te creo que que pudiera haber hablado así acuso de golpe a ver le puedo decir que hija de coronel de carabinero con eso le digo todo y tú te llamas Paco mira que coincidencia el ojito el ojito toma con razón te fuiste ¿qué le iba a decir? si me comito no yo con mi ex suero me llevo muy bien con el callero pero no un 7 del callero muy bien no como la hija bueno oiga don Paco recuerde que van a estar escuchando este programa así que las opiniones verdidas recuerden esa frase son responsabilidad exclusiva de Paco y no representan el pensamiento de cargar las opiniones verdidas en este y en cualquier otro programa tampoco representan la opinión de Punto FM ni siquiera de su dueño eso ladandotelasmanos.com no estoy de acuerdo con lo que pienso Punto FM yo no lo invité Punto FM claro eso es un poco la génesis de la radio en la cual el programa Capital de los signos sale todos los lunes a las 22 horas como yo le decía hubo una inflexión y de hecho y lo he conversado y lo he conversado y que en algún momento voy a tener un programa con gente de radio como ha cambiado la radio en el último tiempo en Chile yo en mi opinión y también lo he conversado con gente de la televisión la televisión está muerta está muerta ya murió hace rato la televisión y le queda poco todavía de vida y la radio se ha ido inventando la radiodifusión ya no es solo música como existía en los 80 70 80 90 digamos o parte de los 90 se acuerda después en los 90 con la erupción de la rock and pop ya se vinieron voces más juveniles más cercanas ya no tan doctas como la de Julián García Reyes ¿la futuro? en los 90 llegó un poco perdón en los 2000 llegó un poco la tecnología el MP3 la cosa más personalizada las comunicaciones la web con la radio y ya en los 2010 ya empezó la música urbana y también hubo un trastorno de la radio y hoy día ya yo lo veo en mis hijos mis hijos cuando hoy hablan de radio papá tú tenías una radio o el dial cuando yo tenía la radio disonaban en la frecuencia modulada o sea papá qué entonces nosotros escuchamos podcast nosotros escuchamos bajamos la música y con la llegada de Spotify ya un poco las radios se han tenido que inventar se fue toda la mierda yo no digo que la radio muera porque la radio tiene su magia pero hay que reinventarse como todas las cosas y va a ir cambiando cada vez más hay que adaptarse a los tiempos modernos usted hace un aporte digamos por lo menos aquí en .fm y yo creo y por eso están haciendo todos los podcasts y el mundo va para allá el mundo va bueno la gente no va a ver pero va aquí al teléfono imagínate que ha cambiado las cosas que un trío de hueones toma un par de micrófonos y se pone a hacer un programa imagínate invita a otro huevo para que hable más huevo podríamos decir que se democratizó el contenido absolutamente a ver yo siempre digo una de las cosas una de las gracias de la tecnología es que ha permitido que se democratice muchas cosas la televisión de hecho .fm ahora y ahora volvió porque hace el 2010 nosotros transmitíamos teníamos la señal visual hoy día se retomó programas como este gente que hace podcast de cocina videos de youtube hoy día lo que uno lo que uno quiere consumir lo tiene literalmente en la palma de manuela perdón de la mano una cosa importante que quiero rescatar es que usted puede ingresar ahora y se puede ver específicamente en tiempo real en plaza italia todos los demanes que están haciendo los desgraciados los días vienen perdón no no se ve específicamente en plaza italia y usted puede ver si le conviene pasar para esa hora o no por ahí yo creo que no fue con ese fin el colocar la cámara apuntando a plaza italia pero pucha que sirve para eso ahora que ya empezaron de nuevo los desgraciados bueno y ha servido bueno ahí están ahí bueno es un secreto pero ya se sabe ahí están los ahí están los estudios los servidores de punto fm ah vos soy el sapo cuando me echaron en la casa porque estaban en peñalolén hasta el año pasado estaban todavía en peñalolén todos los equipos pero cuando me lo echaron se fueron a se fueron a plaza italia ya me imagino al Paco dijo así como mira este lugar es tranquilo ya firmemos contrato que día es 17 de octubre ideal para transmitir de acá con peñalita que irá a pasar nada no hay ruido no hay ruido no pasa nada bueno ahora la cámara para los que a todo esto la pueden ver en punto fm punto cl punto se escribe como p u n t o fm punto ahí el punto del punto cl slash webcam o sea cámara web pueden ahora ver y escuchar el sonido punto fm con la mejor imagen y calidad y ver la plaza italia si están controlando los pacos si hay tesoros eso es una cosa es un valor agregado que da la cámara excelente oye esto de webcam tiene que ver algo con la coordinadora ahora vos como llego no con la cam no 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 si web cam no eso es que eso viene a ver y quizá ahora ya no se llama webcam pero hace 10 años atrás cuando nació esto y ustedes lo pueden ver en las redes sociales de la radio pues la radio a todo esto tiene tiene facebook tiene twitter tiene youtube ahora instagram lo tiene hace como un par de años atrás hay fotos de los estudios como era antes y como transmitíamos también con cámara desde Peñalolento entonces en ese hace 10 años atrás se llamaba webcam hoy día tiene otros nombres pero que oigamos el nombre oiga don Paco yo quiero saber algunos secretitos de la radio yo he escuchado algunas menciones entretiernas graciosas de un niño ya que habla de algunas publicidades por decirlo así de donde viene esa voz de donde viene esa voz de donde vienen esas menciones a quien se le ocurrieron una de las cosas si se dan cuenta en los cortes tenemos corte de media hora pero .fm no tiene publicidad salvo el programa de ustedes que está opiciado por Rolandino IPTV Rolandino y ahora gracias por y pensamos mira como me doy vuelta para contestar y quiero digamos en forma gratuita a emprendedores para incentivar promociones ponerlo en esas media hora bueno pero .fm no tiene no tiene promociones no tiene auspiciadores el que promociona y financia la radio es el que le habla el 100% de su pasión y esas voces que se escuchan como esto nació como una radio familiar el que habla es mi hijo mi hijo que en esa época tenía 6 años o 4 años y un comercial se hizo para el cumpleaños de mi papá cuando cumplió 60 años por eso el casa de reposo la casa de reposo y todo eso casa de reposo germancito mi papá se llama Germán ese audio que dura media 30 segundos lo grabó mi hijo para los 60 años de mi papá entonces dije uy que veo tan bueno lo voy a dejar en la radio espérate y la peldorita azul también es para tu papá todo todo eso todo ese comercial era para los 60 años de mi papá hoy día mi papá tiene 75 y ahí cuadra los 15 años de la radio claro entonces imagínense y me acuerdo que el cumpleaños 60 se celebró en mi casa la casa de Peñalolén que me hicieron los de equipo que ahí vi en mis hijos todavía con su con su madre y que pago yo bueno y ese fue entonces fue tan bueno ese que lo dejé como comercial para la radio y entonces las voces que hay y de hecho las voces femeninas que dice que dice la hora que dice después que termina incluso no sé si se han dado cuenta a las 12 del mediodía y a la medianoche habla mi mentor Julián García Reyes y cuando termina dice estamos en punto FM estamos por el camino de la música y habla una voz femenina ustedes ya tendrán quien puede ser la bruja que se mantiene la voz podría haberla cambiado en este tiempo pero en honor a que la radio se llama punto FM y es mi ex señora que tuvo el placer de grabarlo hace 15 años porque yo no grabo ni una weá idea mía o punto FM es como un tatuaje weón de esa cual que no te voy a borrar después bueno efectivamente porque ya a esta altura ya es difícil cambiarle el nombre tendría quizá si reago mi vida habría que crear otra radio digamos que se llame Carolina no sé Maracarina perdón perdón Macarena Macarena mi hija a todo esto pero podía llamarse Jocelyn Bain no sé no se me ocurre un nombre venezolano ahora Noemí como la de Bob Orale Jesmar Jesmarín Jesmarina FM oye y eso de alta fidelidad como alta fidelidad no ese comercial que dice estamos en alta fidelidad algo así y se escucha como de grabación del año 70 esa no la voz la voz la voz es de mi las voces de los comerciales son de mi hijo de mi hijo y cuando uno cuando tenía 6 años y la otra tenía 9 y hoy día mi hijo cumplió el el martes pasado 19 años imagínense así pasó el tiempo increíble y es toda otra cosa que les quiero confesar yo pensé que alguna vez mis hijos iban a ser DJ iban a iban a a seguir esta 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 cosa del papá las huevas nada nada ya bueno muchachos estamos estamos en horario vamos a una pausita si vamos a una pausa te regula la conversa si así que vamos a una pausita para volver con las recomendaciones pues bueno esta hueva ajá yo voy a aprovechar llamar a la bruja a ver si se enojó claro atento Peñarolén no lo va a dejar ver los niños así que este es el único podcast donde el invitado tiene su propia sección ajá ajá oye si es jefe que le hagamos que le hagamos ya bueno muchachos vamos a una pausita y volvemos y ya volvemos con más de Capital de los Simios la capital de los Simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los Simios hoy día no vino Cholito hoy día no vino Cholito no está enfermo el Cholo está enfermo Cholito ¿qué le pasó? no sé parece que tiene una infección lo llevé al veterinario tiene tratamiento ah mire que leo o sea no puede tomar no está con dieta blanda arroz con pollo y cállate agua eh ah mineral sin gas me está ahí ¿no puede tomar agüita la llave? no no puede es muy dura esa agua está delicado sale más caro que Polo la tonta po' buen bueno me saldría cara si tuviera una exacto lo que no sale caro ¿qué es así profe? ¿qué es así profe? Manuela está mejor en este tiempo en todo caso no está la cosa como para andar gastando mucho dinero profe lo que sí no sale caro es el Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión pues chiquillos ustedes saben que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos canales en premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información directamente al whatsapp de Rolandino el más 569 78 69 0812 repito más 569 78 68 69 0812 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión excelente oye muchachos yo ayer presencié un hecho histórico y no fue la abdicación del rey de España que lo mantiene a otro lado no fue ver como el comunismo llega al poder de forma democrática y pacífica no tampoco el Bayern le metió 8 goles al Barça le metió la pelota por buena parte 8-2 oye y muy buenos goles yo no vi el partido pero vi el resumen muy buenos goles buenos goles se los paseo pero por todos lados ya hay que ver Turo Vidal diciendo no estaban jugando no van a jugar un partido más de la Bundesliga van a jugar contra el mejor del mundo 8 les pasaron no había defensa el lateral se los copió los goles como quiso el del Barcelona no partido para el olvido de los pobres desgraciados no había defensa en esa hueá no tenemos semifinal para el día de miércoles que la podrán ver por Rolaldino y PTV no lo olvide si puede van a estar ahí todos los partidos disponibles también si el Red Bull League contra el Paris Saint Germain y hoy día el Olympique de Lyon que derrotó al Manchester City va a jugar contra el Bayern así que va a estar buena buena cosa excelente y bueno ahora se nos vienen las recomendaciones pues chiquillos que más eso no más te toca a vos si vos partís con las recomendaciones pues chuche yo le dije yo le dije y donde está la introducción hoy ahora venimos con las recomendaciones ¿querés que te lo introduzcas aquí hueá ya no ya culiao ya no y ahora la introducción de las recomendaciones gracias don Paco gracias 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 eso gracias hueón el espíritu de Julián se apoderó de ti ahí hueón si aquí hay gente de valor hueón compañeros de verdad claro colega hueón colega los compañeros se murieron para el 73 acuérdate bueno camarada quedaron algunos así todavía quedaron iban a volver en forma de ficha sí están con becas capital de los simios dos fachos ¿qué nos tiene para esta semana? hartas cosas cortitos ¿cuánto tengo tiempo? nada bueno no tengo como tú poco tiempo oye traigo un anime cortito Kote Tsuyo no Kabaneri que en inglés conocida como Kotsutsu no Kabaneri of the Iron Fortress este es un anime del 2016 de 12 capítulos es cortito pero muy buena animación y que quisieron hacer como una segunda parte pero que al final lo tiraron como película en dos partes y después en el 2018 anunciaron una nueva película de este anime el contexto este es como un anime post apocalíptico se trata de que más o menos como una tipo de revolución industrial hay uno como tipo zombie muerto viviente que muerden a la gente y lo infectan con un virus que se va al corazón y lo vuelve así como uno zombie pero inteligente los conocen como cabanes ¿cachai? igual el problema es que ¿dónde parte esta hueá? parte con nuestro protagonista que estos hueones se meten como un como un pueblo bueno aparte producto de esta como plaga de zombies que tienen estos hueones se mueven como en puros trenes ¿cachai? y producto de esto esta como masa de zombie ataca como un pueblo ¿cachai? y es donde entra nuestro protagonista quien lo muerde precisamente un uno de estos culiados estos muertos muertos culiados y antes que llegue el virus este hueón se como que se pone partes metálicas cosa que le hacen como un tipo de presión un tipo de torniqueta al cuerpo y así el virus no se contagia no llega como directo al 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 corazón ¿como una mordedora serpiente? una hueá si a este tipo de personajes que no son como mitad humano y mitad zombie se le se le conocen como cabaneri ¿cachai? y ahí el desenlace de esta de esta serie en donde tiene que conocer una princesa también conoce otra mitad zombie mitad humana y así se va cachando que si y está en anime flv yo pensé que sea más frente amplio bueno está también en crunchyroll en anime flv y en todos los servidores de anime que voy a ver como dije 12 capítulos de la serie después viene una dos películas una parte cada una y una una tercera película que es como la continuación igual de todas las anteriores y continuación de la serie ¿cachai? que saldría que salió el 2018 ¿qué más? eso ¿qué más le iba a traer? ah profe dígame vi su vi recero como me dijo usted ¿quién le pareció? capítulo 5 voy en el capítulo 5 bueno recero sigue con el del contexto de la ballena o sea de la de la pelea de la ballena que tuvieron en la serie anterior la temporada anterior continúa no no se salta a otro espacio así que eso es bueno ¿qué más? viene más lacrimógena que nunca así que tiene escenas muy power que puta me sacaron un lacrimón ¿qué puedo decir? con un nuevo nuevo argumento ¿cachai? y no sabemos para dónde chucha va esta web pregunta del millón ¿Tinrem o Tine Emilia? no sé ahora porque en realidad está muy confusa la web o sea me gustaba Ren pero al final puta no sé pues tira familia ya no sé si a este güey le gustan las dos yo cacho yo cacho que va a ser un harem el culio oye y para terminar yo le dije que le iba a traer un poquito de cómics como para la gente que quiera empezar a leer cómics les traigo donde más o menos pueden empezar La Muerte de Superman un cómics fue icónico esto desde el 1992 donde salió La Muerte de Superman y revolucionó en ese tiempo a todos los medios de comunicación al mundo entero no es que solamente saliera en Estados Unidos y la güeya ¿qué quiere este dicho? es que yo leí La Muerte de Superman cuando salió y la verdad que me impactó el cómic no voy a hacer mucho spoiler pero la verdad que en su tiempo me impactó el cómic mucho pero Superman muere y le daban una recomendación no lo que pasa es que claro y se hunde también no lo que pasa es que la historia entre medio igual es recomendable como dice Don Franchot el libro es muy bueno sí mira como dato curioso cuando salió La Muerte de Superman fue gente a comprar que ni siquiera fanática de los cómics solo quería saber comprar el cómic de La Muerte de Superman para saber qué pasó ¿cachai? entonces igual fue una como una revolución en este caso para todo el tema de Estados Unidos y obviamente Superman es un ícono y vendió más o menos 3 millones de copias o más en Estados Unidos solo en Estados Unidos así que imagínate ¿por qué les digo que pueden empezar por este cómic? porque es un punto referencial para todas las otras crisis que se vienen más adelante después de Superman de La Muerte de Superman vendría El Mundo Sin Superman El Mundo Regresa El Reino de los Supermanes de ahí vendría un especial de Superman que es de 12 tomos y del Reino de los Supermanes nos saltamos un poquito a Linterna Verde y de Linterna Verde sale una gran crisis que es Hora Cero entonces tienen mucho para leer hay de de Hora Cero como se salta a varios personajes dentro del mundo de DC como es Flash Batman Superman Aquaman también y eso más o menos que me recuerde si es que se me salta falta otro podría ser así también tiene Hora Cero una consulta este cómic de de Superman ¿cuántos tomos son? ¿cuántas ¿cuántas hojitas son? o sea me refiero para alguien que no tenga idea no tiene idea yo tengo La muerte de Superman en un tomo único que es como un tomo recopilatorio de de todas las las ediciones que salieron de de está de la The Adventure of Superman de Action Comics y de Men of Steel que son las las dos publicaciones semanales que tiene DC Comics para Superman ¿me achai? y está un un tomo que es de la liga de la justicia y serían como ¿cuánto vale? más o menos 10 lucitas aprox ya la muerte de Superman yo mira yo me la compré a 8 hoy en día nueva está así empastada bien creo que hay una promoción en el Mercurio si no me equivoco creo que debe estar como a 10 lucitas o un poquito más en buena calidad así que vale la pena continuar ahí de ahí se pueden expandir con su porque esta voy a dar papá así que para los que quieran conocer más del mundo de Superman pueden seguir leyendo bueno y aparte que la misma el mismo cómic te va diciendo después que leer o que te falta por leer al final bueno eso es lo bueno oye seguramente portales como Mercado Libre pueden haber más barato incluso más asequibles si en ¿cómo se llama? en tiendas online de cómics Mercado Libre y toda la hueá en el Portal Lion en el Euro no en el Euro no hay que si no me equivoco no hay hueás de cómic a donde pueden encontrar en el Portal Lion y en el Vio en el Vio pero es muy difícil encontrar en el Vio de hecho este tomo lo compré en el Vio Vio junto con este que es el mundo sin Superman y atrás salen todos los tomos que son ah que buena te va dando una guía ya que recomendable deberían estar en este tomo ya entonces para que sepan los fanáticos esa hueá eso viejo cortito y apretadito que buena excelente si muy bien Don Fan Shop buena recomendación oye eso es eh Don Paco le podemos dar la el pase para que pueda hacer su su recomendación que tenía preparada para hoy mi recomendación tengo tres porque pensé que iba al final y no quería robarle ninguna a ustedes y voy a dejar una que salió hace ayer de hecho en Netflix la voy a dejar para el final porque seguramente ustedes quizás ya la van a comentar pero yo voy a comentar desde mi como fanático yo sigo ustedes saben a la serie Castle pero voy a a lo que hicieron después de los actores de Castle Nathan Fillion que es contemporáneo a mí tiene 49 años tenemos 15 días de diferencia ay bien se ha movido tu comentario bueno después de terminado la serie Castle en ABC y tiene una radio contratado por ABC y tiene una radio que se llama Punto y que le puso Punto por una ex señora que tenía también mira que coincidio bueno para todas las venezolanas que me están escuchando no soy un ser perfecto bueno Nathan Fillion después hace el año pasado después de haber dejado la serie Castle o de que la cadena ABC la terminó empezó con la serie The Rookie que The Rookie quiere decir el próximo día como decíanse en castellano el novato el novato exactamente y se trata básicamente son dos temporadas lleva de 24 como son las cadenas americanas él es una serie hecha para él en el fondo con los mismos escritores de la serie Castle que son Alexis Howe y Terence Paul Winter que eran los escritores principales showrunner de Castle que se le hicieron especialmente para él y se trata básicamente de un cuarentón que se divorcia no me siento y que después de su diverso tiene una crisis y no sabe qué hacer y se integra como el novato más viejo a la Academia de Policía de Los Ángeles y básicamente las dos temporadas qué pasa después de que ingresa de la Academia y entra a la policía de Los Ángeles y tiene esa característica típica series americanas que tiene alguna cosa en cada una de sus de sus capítulos pero a diferencia de Castle no tiene una historia que lo ligue en la transversalidad de la serie es simplemente que hace un tipo de cuarenta y seis años raro con una radio en una Academia de Policía en realidad no es o sea si a uno le gusta el actor una de las gracias que diría es que lo saca distinto al personaje que tenía antes de Castle y la otra serie que quiero recomendar que yo creo que es mejor es de la la otra mitad de Castle que es Tana Katik que es una actriz también los dos son canadienses a todo esto hay muchos canadienses en la televisión americana parece que pronuncian mejor o son más baratos después que salió de esta serie se hizo productora ejecutiva y diseñó una serie que se llama Absencia o Ausencia como se llama en Latinoamérica hecha por Sony que la podemos ver acá aparte de Rolandino y PTV en Amazon Prime son ocho capítulos por temporada y ahora este año se inauguró seguramente la grabada del año pasado la tercera temporada y básicamente es un agente del FBI que la abducen por seis años creen incluso que está muerta ella está casada y tiene un hijo está casada también con un agente del FBI y cuando ya la van a la primera temporada cuando la van a declarar por muerta aparece y la primera temporada básicamente es descubrir quién la abdujo la segunda temporada está muy relacionada con la primera y tiene que ver qué se hizo previo y por qué la secuestraron en la temporada anterior y la tercera también que la estoy viendo estoy en el creo que en el quinto capítulo también hay una raptan esta vez a su ex marido por un tema de drogas y por una radio ilegal claro que tenía del FBI ahora esto se supone que está situado en Boston pero está filmada en Europa es una serie y se nota que por los colores es muy europea a pesar de que se supone que está hecha en que está situada en Boston la dupla entre Catic que yo la recomiendo que la vean porque es muy buena moza uno la ve y al tiro se le la mano da ganas de seguir viendo la película también está copotabilizada por Patrick Housen que es un actor no tan conocido pero uno lo ha visto en Jack Richard esa película de Tom Cruise y es un actor más bien de serie ha actuado también en el juego ustedes que saben de juego Quantum Break hace una de las voces principales no 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 o sea si lo ven uno dice si este gallo como que lo he visto me suena tu cara me suena claro oye y la otra que quiero recomendarle y espero no cagarle las recomendaciones de usted es la que empezaron ayer a dar en Netflix de un actor que hoy día está muy de moda un colombiano que ustedes seguramente ya lo conocen ustedes saben mucho más que yo de película Andrés Parra que no tiene nada que ir con la familia Parra chilena el que hizo el presidente ¿lo conocen? el presidente el presidente exactamente el patrón del mal que hizo Pablo Emilio con la cabiria también ahora me acordé oye es un actor que está absolutamente de moda y increíble como se desdola y no queda o sea al ver esta yo vi el trailer todavía no lo he visto o sea uno dice este es Jadwe no no es Pablo Escobar no es Pablo Escobar el tipo realmente escolar o sea cambia absolutamente es muy buen actor este es Kramer realmente sin verla por el trailer yo la recomiendo ah y de que se trata más menos de que se trata es como la casa de papel pero pero de cartón se trata de un robo a un banco también pero aquí a diferencia de la casa de papel que todos son héroes que se yo aquí todos también tienen obviamente como toda cuadrilla de ladrones no tienen sus mismos nombres salvo los parlamentarios chilenos tienen nombres o apodos pero aquí al revés de la casa de papel que todos son exitosos y parafernálicos aquí todo le parece que le sale mal son ocho capítulos o diez capítulos y creo que vale la pena verla porque este tipo actúa de una forma soberbia tan bien o mejor que en el presidente le vamos a dar un aborto entonces ¿cómo se llama el actor? Andrés Parra Don Paco lo dejó seco en esta recomendación lo dejó seco hasta le sacó brillo a la puntita eso estar solo en pandemia bueno trae sus consecuencias muchas gracias pues Don Paco Don Station ¿quién nos trae para esta semana? Nato no tengo nada lo cagueco quizá el robo el cilio no mire Don Paco Quantum Break ahí usted lo mencionaba y ahí sale Patrick Housin exactamente muy muy buen juego esa misma es exclusivo de Xbox One Don Estecho yo le puedo dar un juego para que hable de ese yo le puedo decir un juego Terranigma yo lo estoy pensando claro Terranigma para Play 5 con Play 5 buen juego histórico histórico también cortito Don Fanchot ustedes la semana pasada me ha sido una pregunta PES o FIFA no me acuerdo todo el rato FIFA si viene un buen juego PES es un poco más completo y es modificable en la consola de Playstation 4 por tanto las licencias se pueden digamos implementar dentro del juego sin necesidad de que tenga el juego comprar esas licencias por decirlo así el Xbox One no se puede hacer por una restricción de Microsoft y FIFA también está bien restringido en cuanto a las licencias en cuanto a camisetas en cuanto a nombre en cuanto a equipo ¿ya? entonces por esa parte me quedo con PES y también por el tema de la jugabilidad es mucho más realista en este momento PES que FIFA no estoy desmereciendo FIFA FIFA es un muy buen juego es entretenido pero en esta pasada me quedo totalmente con PES pero estrecho el FIFA lo podéis cambiar por el The Last of Us acuérdate ah y terminé The Last of Us que voy a hacer un análisis extenso después en algún capítulo porque se lo merece se lo merece el juego ¿ya? oye el FIFA que tení lo podéis cambiar por una película The Men from the Year claro también 28 25 The Men from the Year 25 25 25 exacto miren yo les voy a recomendar un jueguito si bien no es un juego altamente técnico en lo gráfico sí es bastante entretenido y les va a evocar una época de las grandes películas de Spaghetti Western puedo decirlo así y también de otro tipo de película que tenía Bad Spencer y Terence Hill ¿ya? el juego se llama así Bad Spencer y Terence Hill Slap and Beans que significa como charchazos y y porotos algo así y con nete ah original exactamente eso eso significa ¿ya? el juego es un beat'em up ¿qué significa beat'em up? que es de estos típicos juegos que son en 2D que la linealidad o no sé cómo se dice esa palabra es es lineal digamos y es en horizontal tú vas avanzando de manera horizontal por el juego ¿ya? es un juego de 2 jugadores se recomienda siempre jugarlo así de 2 jugadores pero si no igualmente puedes jugarlo solo se selecciona a uno de los jugadores sea Bad Spencer o Terence Hill y siempre van a ir los dos el otro es manejado por la máquina cuando cuando lo juega solo ¿ya? una consulta sería como el Fatal Fury el Caerasi Dinosaurio el Punish de ese estilo Punish de ese estilo ¿ya? tiene una gráfica un poco más así de abocada a los 16 bits pero está muy mejorada con respecto digamos a juegos de la época y el gráfico es mucho mejor también a ese juego de la época el sonido es muy muy bueno es genial sobre todo en cuanto a música del juego y sonido también los chachazos los golpes los diálogos de los personajes es muy muy entretenido se evoca mucho a las grandes peleas que tenían en las películas estos personajes ¿ya? no voy a hacer mucho spoiler del juego pero si van a pasar por varias escenas o escenarios de las películas que tenían ellos pasando por ejemplo por el viejo oeste por Miami por parques de atracciones por decirlo así también aparece una sorpresita ahí de una competencia entre ellos dos tomando cerveza y comiendo salchicha capítulos clásicos por buen sí pues y el juego está disponible para PC está disponible para Playstation 4 Xbox One y Nintendo Switch en esas plataformas los pueden jugar en síntesis casi todas las plataformas están disponibles así que eso oiga Don Steicho una pregunta ya que ayer fue el día del niño ¿es recomendable para los papás que no pensaron que regálele a su hijo y qué precio tiene? mire el precio del juego es aproximadamente digital entre 20 dólares aproximado ya también lo pueden encontrar de manera física digamos sobre todo en Nintendo Switch pero ya es un poco más caro sale alrededor de 30 35 mil pesos y es recomendable también para no sé menores de 12 años porque el juego si bien menores de 50 es que la van a cachar bien quiénes son los personajes no 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 es que a lo mejor no van a cachar mucho los personajes pero si es bastante entretenido en la jugabilidad pero para jugar papá e hijo por ejemplo sí bueno por eso yo digo ideal para el día del niño sí ideal para el día del niño que ya pasó digamos ayer exacto exacto y como les digo la música es muy muy rico el juego en ese sentido porque también trae temas y música de las películas que hicieron estos actores tú tienes un John Box viene el la 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 el clásico la 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 es que es icónica de la parejita esa canción no sé si viene pero hay un John Box allá hay como una rockola en la parte de opciones que uno puede ir a ese apartado y puede escuchar la música que trae todo el juego y esa es toda música que se incluyó también en las películas obviamente esta pareja está viva todavía o ya no Bob Spencer murió creo que hace aproximadamente 3-4 años pero Terence Hill sí Terence Hill sigue vivo el gordo el gordo entonces murió y el el rubio el rubio 31 de julio estos no eran estos no sé si saben estos no eran no eran sus nombres reales una ciclopedia vía don el profe exacto mientras tenga internet claro el internet aguanta mucho lo que sí recuerdo el funeral que le hicieron en en Italia que anduvieron con unas parcartas con su cara gigante paseándose por la calle y todo el pueblo como que les salió a despedir fue muy fue muy linda la despedida muy emotiva sí y gente parodiando los cachetazos y todo sí fue muy bacán muy bacán a pesar de que las películas tuvieron más éxito en Estados Unidos que fuera ojo absolutamente o sea yo pensé que eran griegos estos eran italianos de hecho Bad Spencer y Tracy son seudónimos ellos tienen nombres italianos y se pusieron esos nombres para poder internacionalizar las carreras y sus películas Badini Spensini claro Bud Spencer es porque le gustaba la cerveza Budweiser y eso es verdad y Spencer es por un por un actor que es Spencer y que el Spencer Tracy me parece que ese mismo sí y de hecho Bad Spencer era campeón de natación sí en su juventud sí no si era tienen la media historia los gallos se tomaba el agua en la piscina la piscina vacía eso sí cuando se tomaba se tomaba el agua su nombre original eran Carlos Pedro Soli y Mario Giriotti catch ah con razón hay que ponerle otro nombre obvio no me gales no 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 viene no viene de caso así que esa es la recomendación había que ser Gil para tener esos nombres claro muy bueno esa es la recomendación porque es uno de bastante entretenido bastante dinámico el juego así que ideal para el D&D qué buena bacán no profe ya pues en mi turno yo para esta ocasión la vamos a hacer bastante sucinto les traigo The Umbrella Academy Volumen 2 o la segunda temporada de la Academia de los Cachos Paraguas estos hermanitos que claro estos hermanitos que en Netflix nos sorprendieron la primera temporada hace un año más o menos un año y medio vuelven con muchas más emociones con mucho más con una historia mucho mejor desarrollada mucho más paraguas claro hay un desarrollo de personajes mucho más potente y con la misión de volver a salvar al mundo del apocalipsis que se da en este caso se va a dar por una invasión soviética a Estados Unidos y un desarrollo de una guerra nuclear que acaba con el mundo entonces durante durante estos ocho capítulos se tiene que tienen que ir buscando la forma de de cómo salvar al mundo acabo de subir este día sábado el video a a la plataforma de YouTube para que para que lo puedan revisar así que búsquenlo en Capital de los Simios recuerden Capital con K Capital de los Simios y ahí van a encontrar que el video más nuevo en este momento es The Umbrella Academy la temporada 2 no voy a hacer más spoiler porque en el video está todo ya está todo dicho el video va con spoiler así que vean esa segunda temporada que ojo es muy buena tiene muy buena música tiene muy buenos efectos especiales desarrollo de personajes mucho más potentes que en la primera temporada que en la primera temporada hay algunos vacíos que quedan así que yo la recomiendo completamente no van a perder su tiempo excelente yo quiero complementar lo suyo y decir que las cápsulas suyas también suenan en .fm los lunes miércoles y viernes diez un cuarto y quince quince horas para que puedan también escuchar todas las cápsulas del profe de la Capital de los Simios excelente y tenía una pregunta profe porque yo empecé a ver Umbrella Academy y llegué como en la mitad porque en realidad como que no me llenó mucho es como la primera temporada es como media confusa como que queda con gusto a poco uno se como que se marea un poquito la segunda temporada viene más atractiva totalmente la segunda temporada es una historia mucho más simple en ese sentido a pesar de que se complejiza pero en el último capítulo al final entonces ya pero es como para para dar un cliphanger y que todos queden ahí como pendientes para la tercera temporada pero durante todo el desarrollo de la segunda temporada lo que nosotros vamos a ver acá es un desarrollo más de personaje y eso fue lo que yo creo que le faltó en la primera temporada los personajes se nos vomitan muy encima se hace un flashback viendo cómo estaban los personajes antes como para poder justificar cómo son en la actualidad pero acá lo vemos que tienen que pasar por otro tipo de cosas porque viajan al pasado entonces se pone bastante potente además de que tiene una de las escenas de apertura más impactantes que he visto la escena de apertura es genial sencillamente genial hay a todos los hermanos combatiendo a los soviéticos espectacular no tengo nada que decir en contra de eso mejora mucho la segunda temporada comparada a la primera sí sí bastante de hecho los personajes que en la primera temporada se veían más débiles ahora son mucho más potentes lo otro que les quiero complementar con respecto a lo que está diciendo profe la banda de sonido de la primera temporada yo diría que se come a la misma a la misma serie es muy buena yo la recomiendo que la escuchen imagínate que la segunda temporada mejora y queda como acorde a las escenas que están dando entonces es sencillamente espectacular imagínate que viajan en los años 60 y tenemos cover de muchas canciones antiguas que son brutales sencillamente espectaculares es una de las cosas buenas que tenía la primera temporada unos covers excepcionales realmente sí así que totalmente recomendarles la segunda temporada así que vaya a verla y después pase a ver nuestro video deje su o si no que lean el cómic claro si no lean el cómic también lean su suculento like le den comparten el video y todas esas cosas que se hacen en en youtube profe usted sabía que el umbrella a cama de mí está basado en un cómic exacto que el creador es el vocalista de My Chemical Romance My Chemical Romance sí el mismo que canta la canción Elela ese sería mi aporte gracias me voy mi planeta me necesita exacto sí efectivamente hay ciertas cosas que están en el cómic en el cómic son cuatro volúmenes hasta el momento se está trabajando en el quinto y acá ya tenemos la tercera temporada confirmada entonces se sabe que se cree porque el creador dijo que quería hacer ocho volúmenes se calcula que van a haber ocho temporadas de Hombre en la Academia así que totalmente recomendable para que la sigan y también nos vean a nosotros ahí en YouTube que el video yo creo que me quedó bonito muy bien otro lunes que me dejan absorto como culito en el agua ano nadado oiga muchachos realmente aquí estamos con una cantidad de perdón quiero elogiar como lo escucho todos los lunes realmente unos cereros tres hombres que realmente aportan a la radio de telefonía a todo esto muchas gracias muy lindo he dicho muchachos estamos aquí límpiase estamos llegando a final por favor los fachos lo voy a censurar en este capítulo lo voy a censurar no oye a ver a pesar de que me quedo aquí un poco con lo que hoy tenemos en la televisión y lo que hoy escuchamos en la radio hace falta programa no solamente en la radio ni en los podcast como capital de los cines el contenido que aporte con contenido y que me asombra lo culto que son vamos a partir por el canal 14 el TBR y ahí vamos después vamos a ir escalando eso busca tu podcast fascista y macho opresor acá capital de los simios ya muchachos es hora de despedirse estamos pasaditos ya en el tiempo vamos a terminar pasado las 12 de la noche exacto voy a ver que pasó al frente que chocó un auto claro ya dos fachos vaya y nos hace de reportera del crimen agradecido muchachos disculpe profe más que nada agradecerle a Paco por haber estado en nuestro programa lo pasé no para mí un honor le agradezco la invitación se hizo bastante corto digamos para nosotros hacer el programa a pesar de que salió más largo de lo habitual pero entretenidísimo y bueno eso para agradecerle también a todos los que nos escuchan en Spotify en las redes sociales y también en .fm.c efectivamente si pues agradecido gracias 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 por la invitación de nada de nada así que a toda nuestra querida y amada comunidad simia si les gusta el programa compártalo porque no se lo deje para ustedes me entienden mi guachito compártalo compártalo atento peñalolén atento peñalolén que se viene ya muchachos nos despedimos hasta la próxima semana cuídense mucho y chau 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 mierda la capital de los simios chau 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 chau